La migra furlé y a nado crucé La gran división del norte En busca de pan, de suerte y de amor Deje mi tierra querida Sabiéndolo bien que en cualquier lugar Podía dejar la vida Huyendo de la miseria Del peligro de la guerra Llorando desde mi tierra Llorando desde mi tierra Pero aunque agradezco mucho Lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso No deja de ser pesado Aquí nadie soy, solo una ilegal Aquí en la migra me aterra No puedo entender ¿Qué hago yo aquí? Teniendo mi propia tierra Y así como yo soñando volver Hay miles aquí en el norte Pidiendo la paz Huyendo a la ley Sin vista ni pasaporte Huyendo de la miseria Del peligro de la guerra Llorando desde mi tierra Llorando desde mi tierra Pero aunque agradezco mucho Lo que este país me ha dado Y aunque es muy lindo y hermoso No deja de ser prestado ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hoy bajé hasta el fondo De tu vientre Hasta ahí donde se vive De esperanzas De donde un día yo me fui a buscar Mi suerte El tiempo vuela, que sé que en estas calles yo era un niño como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios, en el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Eres mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Eres mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Tú estás más bella, cualquiera pensaría que no has sufrido Porque las huellas las has cubierto con perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren mis amigos, que todavía los recuerdo y los extraño Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira, es mi corazón el que se inspira, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida, escrita con nostalgia y con melancolía, es mi corazón el que se inspira, pues en la distancia te añoro cada día Estoy tan lejos de mi tierra bella, muriendo de tristeza y soledad Extraño tanto el calor de mis padres y los consejos que solían darme Con mucho amor y sinceridad A Dios le pido que me dé un consuelo, para olvidar la distancia y poder luchar Por mi familia que tanto quiero, a los que siempre soñé brindarle Un mundo lleno de felicidad Hermano lejano, lejos de mi tierra, todo es diferente Soy solo un extraño, entre tanta gente Y aunque el tiempo pase, sueño con anhelo Poder regresar a mi lindo pueblo Te extraño tanto, madre querida Quiero estar a tu lado, madrecita, pero yo tan lejos Ay, ay, ay Te extraño tanto, a mis amigos A los que recuerdo con mucho, con mucho cariño Estoy tan lejos de mi tierra bella, muriendo de tristeza y soledad Extraño tanto el calor de mis padres y los consejos que solían darme Con mucho amor y sinceridad A Dios le pido que me dé un consuelo, para olvidar la distancia y poder luchar Por mi familia que tanto quiero, a los que siempre soñé brindarle Un mundo lleno de felicidad Un mundo lleno de felicidad Lejos de mi tierra, todo es diferente Soy solo un extraño, entre tanta gente Y aunque el tiempo pase, sueño con anhelo Poder regresar a mi lindo pueblo Te extraño tanto, madre querida Quiero estar a tu lado, madrecita, pero yo tan lejos Ay, ay, ay Te extraño tanto, a mis amigos A los que recuerdo con mucho, con mucho cariño El lobby te canta, hermano lejano Te extraño tanto, a mis amigos Madre querida Quiero estar a tu lado, madre querida Quiero estar a tu lado, madrecita, pero yo tan lejos Extraño tanto, a mis amigos A los que recuerdo con mucho, con mucho cariño Y esta es tu jubia, con salsa clave La banda que manda No hay que marcharse lejos, para ver amanecer Y buscar otro lugar Y otro vino que te dé Y otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda Un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece Tu amistad Tu país Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país Con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país 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 Soy emigrante latino, que llora en la lejanía Añoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía, dichoso Puedo, volver a cantarte una serenata por ti mi amor Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro, cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo, me tengo que quedar, con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar, de soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino, como yo no recordar Esta noche callada de luna, de mi tierra natal Mis abuelos y grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino, como lloro al recordar Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía Añoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía, dichoso Puedo, puedo volver a cantarte una serenata por ti mi amor Busco, todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro, cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar De soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino, como yo no recordar Esta noche callada de luna, de mi tierra natal Mis abuelos y grandes amigos, mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino, como lloro al recordar Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía Añoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Y el emigrante latino, baila con los hermanos ¡Lores! Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía Añoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que al alto la vida va a mejorar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que al alto la vida va a mejorar Cuando tú sientas nostalgia, no te sientes muy solo, no te sientes muy mal Si un amigo te ha olvidado, o un amor te ha hecho llorar Acuérdate de esta cumbia divertida siempre y ponte a cantar Y cantando que te lleve, que toma contento, que haga soñar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, 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 que al alto la vida va a mejorar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, 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 que al alto la vida va a mejorar Canta, canta, que al alto la vida va a mejorar Canta, 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 ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que al alto la vida va a mejorar 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 Quien canta a sus males, espanto, contagia, alegría, haga ilusión De sentir las notas calientes y una cumbia lenta llena de color Hace tiempo que no oigo este ritmo sincopado Que solo se pone triste cuando el sol sale cuadrado Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, canta, que al alto la vida va a mejorar Canta, canta, ya mi pueblo deja las penas pasar Canta, 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 que al alto la vida va a mejorar 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 Porque somos así Sangre morena Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Que es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Y su melodía De felicidad Llena de alegría Llena de alegría Todo es salvador Llena de alegría Todo es salvador De mi tierra Cumbia de mi tierra Cuando suenas me pongo a bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Cumbia de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Ya de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Y su melodía Y su melodía De felicidad Llena de alegría Todo es salvador Llena de alegría Todo es salvador De mi tierra Cumbia de mi tierra Cuando suenas me pongo a bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo yo puedo olvidar Cumbia de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Porque somos así Sangre morena Y tiene sabor mi cumbia ¡Suscríbete al canal! El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por sombrero El salvador Danza clave se canta El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por su ven Sanal de su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Por rocian y doblayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya Dale que la lucha tuya Es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor Con el alma liberada Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Al verte que yo le canto Es al color de tus maizales Y al verte de los cerros Y las playas tropicales De la paz al guantorán Mi país está muy triste Pero el salvador resiste A cualquier adversidad Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Germinará sobre el mar Y será un enorme rosa De amor por la humanidad Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el mundo Tendrás que llenar el mundo Con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo Del divino Salvador Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Y como dice Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale salvadoreño Dale salvadoreño Dale salvadoreño Dale salvadoreño Quisiera cantarte hoy Mi linda tierra querida Después de estos doce años Hoy demos la bienvenida La paz que tanto soñamos Por fin hoy la disfrutamos Y como buenos hermanos Estrechémonos la mano La paz, la paz Que alegre es vivir en paz La paz, la paz Lo malo no vuelva más La paz, la paz Que alegre está el salvador La paz, la paz Porque ha llegado la paz Y esta es la cumbia de la paz Hoy si mi pueblo canta Porque su vida ha cambiado Después de la gran tormenta El cielo se ve estrellado La paz que tanto soñamos Por fin hoy la disfrutamos Y como buenos hermanos Estrechémonos la mano La paz, la paz Que alegre es vivir en paz La paz, la paz Lo malo no vuelva más La paz, la paz Que alegre está el salvador La paz, la paz Porque ha llegado la paz La paz, la paz La paz, la paz La paz, la paz Que alegre es vivir en paz La paz, la paz Lo malo no vuelva más La paz, la paz Que alegre está el salvador La paz, la paz Porque ha llegado la paz Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera La bandera del salvador Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera La bandera del salvador La paz, la paz, la paz La paz, la paz, la paz Tierra linda Mi tierra linda Tierra querida Te extraño Salvadoreño soy Y quiero volver a verte Y quiero volver a verte Que quinto latino Que a mucha honra Mi hermano Salvadoreño Hasta la muerte Porque en esta tierra Nació el sabor Idioma de nosotros Bendiga Dios Soñado Música ¡Viva, que viva, viva, viva! Que viva mi bandera ¡Sí! Mi tierra fecha Que bonita bandera Que bonita bandera La bandera del salvador Que bonita bandera Que bonita bandera La bandera del salvador Tierra linda donde nací, del campo verde y de la montaña De donde nunca quise salir, pero me obligó la circunstancia No quiero hablar de mi problema, que porque me fui, que me ha motivado Ahora solo sigo pa'lante, ya no hay remedio, soy inmigrante Me mata el dolor y mis familiares, mis amigos queridos Todo lo que quiero, todo lo que amo Mi tierra linda, tierra querida, te extraño Salvadoreño soy y quiero volver a verte Me siento latino, y a mucha honra mi hermano Salvadoreño hasta la muerte Porque en esta tierra nació el sabor, idioma de nosotros Bendiga a Dios, óyelo Viva, que viva, viva, que viva mi bandera Sí, mi tierra bella Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera, la bandera del Salvador Qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera del Salvador ¡Qué bonita bandera! Qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera del Salvador Soy centroamericano Cantando para mis hermanos, soy de la tierra guanaca Y si estoy lejos, extraño a mi patria El Salvador, el Salvador, el Salvador Soy guanaco salsa y me gusta bailar A todos los guanacos me gusta parrandear Soy guanaco salsa, las cinco en la mañana Soy guanaco alegre, en la madrugada Ha nacido un nuevo ritmo, un nuevo ritmo Es alegre, indicante, es caliente Un guiareje, mueven las parejas, todo su cuerpo Con su altura, con su altura, la cadera, la cintura A toda máquina Cumbia arengue, cumbia arengue Cumbia arengue, cumbia arengue Cumbia arengue, todos bailan sabroso en cumbia arengue Bailando Cumbia arengue, cumbia arengue Estamos Muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico ator del hotel Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo mundo agachadito Dos Agarrando la paleta Y tres Moviendo el ator del lote Moviendo el ator del lote Moviendo el ator del lote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator del lote Moviendo el ator del lote Moviendo el ator del lote Todo el día y toda la noche Eh, eh, eh